FM 89.1 Radio Universidad El gusto de charlar con el técnico de Almirante está en línea Alejandro Alfila, le damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? José Fernández hoy. ¿Qué tal, José? Buenas tardes para vos y para todos los que estén escuchando. Bueno, al fin, ¿no? Era eterno el tiempo este que nos tocaba. Sí, la verdad es que se hizo muy largo, estaba dentro de lo previsto, obviamente, pero bueno, la verdad que con muchísimas ganas, con mucha ilusión, con expectativa sobre todas las cosas y terminando de preparar la semana pensando ya en lo que va a ser el próximo domingo con una motivación muy importante, sabiendo que nos toca arrancar de local, que hay mucha expectativa de parte del hincha, que se ha generado una unión sumamente importante que esperemos que el público, como estoy completamente seguro, nos va a acompañar el día del partido. Sí, además va a ser una jornada especial, histórica, porque después de más de 20 años va a ingresar todo el público a la misma tribuna, con la hinchada unida y todo lo demás, así que le da un extra a los hinchas, que ya de por sí salen ilusionados, imagínate, después de este hecho, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que, si ustedes recuerdan las primeras notas que hice, apenas me tocó asumir el cargo con muchísima alegría, siempre manifesté desde mi lugar que Almirante Brown necesita unirse, necesita que tiremos todos para el mismo lado, porque la realidad es que en el fútbol y sobre todo en los tiempos que hoy corren, cuando una institución tira todos para el mismo lado con el mismo objetivo en común, que es dejar todos nuestros objetivos personales de lado para volcarlos pura y exclusivamente a la institución, las cosas se hacen mucho más fácil, nos permite trabajar con muchísima alegría y la verdad que después de 20 años que hoy el hincha se pongan todos en el mismo lugar, que tiremos todos para adelante, es sumamente importante, más sabiendo lo que genera la hinchada de Almirante Brown, de que tengamos a todos unidos, la verdad que nos llena de, a mí particularmente, después de haber vivido etapas como futbolista, en la cual vivimos otro tipo de situación, me pone muy feliz y bueno, estamos preparados para disfrutarlo sobre todas las cosas. Ojalá que sea una fiesta en ese sentido. Ahora, hablando de fiesta, yo comparaba todo este tiempo justamente con una fiesta, es decir, vos cuando tenés que preparar una fiesta decís, qué bueno que falta para la fiesta porque puedo tener tiempo de ir buscando los detalles, ahora cuando llega te agarra una ansiedad de loco, porque querés que empiece ya. ¿Tuviste tiempo para preparar la fiesta? ¿Estás conforme con todos los moñitos que le vas a poner a ese salón? Sí, estoy sumamente conforme con cómo hemos armado el plantel, lo hemos armado de forma consensuada, en trabajo en equipo, porque nosotros los entrenadores tenemos que entender, y yo lo entendí en su momento también, de que ya no es como hace 7, 8, 9 años atrás, en la cual los entrenadores éramos puros y exclusivamente los que armábamos el plantel, hoy de la modernización del fútbol, como toda la vida en particular, tiene que ir evolucionando, y el fútbol hoy indica que los planteles se arman en conjunto con el presidente, con la Secretaría del Fútbol, y obviamente siempre con el aporte del entrenador, la verdad que lo hemos hecho en trabajo en equipo de muy buena manera, hemos tratado de dejar un plantel y le hemos incorporado lo que necesitamos para la característica, para lo que queremos, para el equipo, para el transcurso del año, y en eso estoy sumamente contento. Después hemos tenido las posibilidades para poder trabajar acorde al fútbol profesional, desde el inicio tuvimos un excelente lugar para hacer la pretemporada, pudimos hacer, si bien algunos amistosos se tuvieron que suspender por diferentes situaciones, pudimos tener una buena preparación de amistosos, y obviamente ya terminando la semana, terminando de preparar el equipo, terminando de analizar quienes considere que puedan llegar a ser los que estén mejor para la ocasión, atendiendo muchísimos detalles, sobre todo porque el inicio del torneo, y sobre todo en Aminante Brown, primero lo mental, antes que lo físico, que lo táctico, que lo técnico, y bueno, en base a eso estoy ultimando detalles para preparar el equipo para lo que va a ser el día domingo, así que con tranquilidad, sabiendo que la gran mayoría de los futbolistas está pasando un buen momento, otros por distintas circunstancias todavía le falta un poco, pero bueno, el análisis mío en el final de la semana va a estar enfocado a eso, lo que te decía recién. ¿Hicieron fútbol hoy? No, perdido, ¿hicieron fútbol hoy? ¿Pudiste parar el equipo que imaginás? Bueno, hoy a mí, por lo general en la semana, trato de, si está dentro de las posibilidades, no hacer el fútbol interno de la semana, no hacerlo entre nosotros, sino siempre tratar de buscar alguna alternativa diferente. Hoy pudimos hacer con un equipo de futbolistas libres, en el cual fui viendo distintas alternativas, pensando en lo que va a ser el día domingo. Siempre, como primera medida, pensando en nosotros, que es lo más importante. Si nosotros estamos bien, a mí me da tranquilidad, pero obviamente sin dejar ningún detalle librado al azar, sabiendo con qué tipo de rival nos podemos llevar a enfrentar, eso también es importante. Así que en base a eso, hoy paré dos equipos, en el cual busqué algunas alternativas también. Y bueno, a partir de mañana voy a empezar a definir. Si bien tengo las cosas bien claras en mi cabeza, nunca hay que... no me gusta terminar de definir el equipo hasta, llegando al final de la semana, sobre todo ya cuando estemos lo más cercanos posible al día del partido. Claro. Pero en general tenés a todos bien, digo, más allá de diferentes etapas de preparación. Por ejemplo, imagino, te doy un nombre como ejemplo nada más, Acuña, que llegó más tarde, por ahí le falta un poquito, algún otro que no haya hecho... Hablamos con Sin y con Taborda, creo que también, que nos decía, bueno, venimos con ritmo, pero no hicimos pretemporada y todo lo demás, ¿no? Me imagino que hay diferentes etapas para cada jugador. Sí, sin duda, justamente eso. Primero, bueno, tenemos tiempo hasta mañana, esperar a ver que se pueda terminar de concretar todos los transfers, todos los papeles, porque hay que tener en cuenta que hay chicos que vienen de otros clubes, hay futbolistas que vienen del exterior y todo eso lleva a un proceso. Vamos a esperar hasta mañana para poder concretar que pueda contar absolutamente con todos, eso como primera medida, que todavía estamos un poco en espera de algunas situaciones burocráticas de papeles, que depende mucho no solo de la institución, sino también de AFA y en algunas ocasiones hasta de clubes del exterior. Una vez eso, que lo terminemos de definir mañana, que es el último día, a partir de ahí analizaré bien al detalle cada uno de los futbolistas y con respecto a lo individual, obviamente hay chicos que recién se incorporaron, que todavía necesitan un poquito de tiempo y otros que se incorporaron a lo último, que capaz que no están en su ritmo habitual, pero sé que nos pueden generar algún aporte más allá de eso, así que en ese sentido, cuando tenga el 100% o el ok definitivo de con quién puedo llegar a contar, por estas cosas que te estoy comentando, terminé de delinear el equipo, pero bueno, hasta último momento hay que tratar de esperar, tener paciencia y después analizar, por ejemplo, se sumó Iribarren en el día de ayer y sé que todavía no va a poder estar a la altura de las circunstancias para el próximo domingo, sé que con él voy a tener que esperar unos días más y así sucesivamente en el análisis de cada uno de los futbolistas que tiene. ¿Sos de los que piensan en poner a los que mejor están en el momento o sos de los técnicos que por ahí muchas veces respetan el lugar que se fueron ganando, la trayectoria, el tiempo y demás? ¿Sos del día a día? Yo soy del día a día, me gusta que se vayan ganando de su lugar, obviamente, me gusta que también se lo vayan ganando en el día de la competencia, que es lo más importante, pero sobre todas las cosas poner a lo que yo considere que son los mejores para esa ocasión, para eso me tiene que permitir esa posibilidad que los futbolistas estén en un buen rendimiento. A veces puedo pensar, no sé, que necesito delanteros con una característica y poder variar en base a eso, pero los futbolistas tienen que estar en un gran nivel, porque de repente capaz que yo pienso que mañana tengo que ir a jugar con tres delanteros y capaz que los tres delanteros no están en un buen nivel y esa situación no me permite jugar con ese tipo de cosas, así que si están todos en un buen nivel, trato de ir buscando lo que necesito para ese momento, porque todos los partidos son absolutamente diferentes, entonces eso también lo tengo muy en cuenta todo el tiempo. Vamos a ir al revés de lo que hacen ustedes los técnicos, que siempre dicen que los equipos se arman de atrás para adelante, nosotros vamos a arrancar de adelante para atrás, solo para llevar la contra un rato nomás. Tenés delanteros varios, llegaron unos cuantos, uno ve que algunos están en un momento, digamos, hicieron goles en la pretemporada, digo Rivero por ejemplo, digo Bazán por ejemplo, Cachete uno cree que es a priori y por nombre uno de los que llega para ser titular, ahí tenés, estás cubierto, tenés más o menos en la cabeza, aunque no me lo digas, digo, pero tenés en la cabeza quiénes son los dos que vos creés que van a ser los que tengan la continuidad, o dependerá de lo que vaya pasando. No, sí, lo tengo en la cabeza, pero también lo que hablábamos recién, lo voy viendo, lo voy analizando, en base a lo que necesitemos para el primer partido, estoy tranquilo en ese sentido, porque los delanteros han hecho goles en los amistosos, también han hecho goles Chimeli, y en eso me da cierta tranquilidad. Obviamente a mí me gusta tratar de darle las oportunidades que necesita del equipo, pero sobre todas las cosas también me da tranquilidad saber que los delanteros que hoy tenemos han convertido en los amistosos, han venido levantando su nivel que es lo que esperaba, y bueno, lo que más me gusta y me da tranquilidad es saber de que están bien, y que me producen a mí una competencia interna sana que me da la posibilidad de poder elegir quién considere que sea el mejor para el próximo domingo. La mayoría, bueno, la mayoría no, muchos de los oyentes que nos escriben, y por ahí nosotros también un poco, pero te lo traslado, pensamos que por ahí el lugar que menos se reforzó es el volante por la derecha, estuviste practicando con el gurí jugando por ese lado, uno supone que el Chaco, después me vas a contar cómo está, si va llegando de a poquito a su forma, es otro de los que va a jugar, puede jugar piteo si querés ahí también, stringa puede jugar, pero ¿estás bien como un volante por la derecha? ¿O te hubiese gustado traer alguno más? No, estoy bien, tengo diferentes características, en este caso, bueno, desgraciadamente Guzmán recién se está recuperando de una lesión, que desgraciadamente lo llevó un tiempo importante, después que tiene una característica, que tiene ir y vuelta, que tiene mucha llegada al gol, es un volante que no solo puede hacer como volante, sino también lo puede hacer como lateral en algún momento, porque ya lo ha hecho, hasta ha jugado de doble volante centralizado con más llegada, te permite esa variedad de juegos, después tenemos a stringa, que es sumamente potente, veloz, que esa característica también es importante tenerla, después lo puede hacer piteo, lo puede hacer Santiago, lo puede hacer Yuri García, lo puede hacer Jonathan Zaccaria, también jugando, no con tanta dinámica, sino con más inteligencia, y más... A pierna cambiada, digamos. Lo puede hacer José Curra también a pierna cambiada, la verdad que... Con la característica de los futbolistas que tenemos, tengo variantes, la verdad que estoy conforme con la cantidad que hoy tenemos de componentes de futbolistas, y también con las características de cada uno, que me permite poder analizar y jugar con cualquier tipo de sistema, en ese sentido, tenemos abundancia, lo mismo que en la parte centralizada de... Eso te iba a decir, porque varios de los que nombraste también podrían ser un doble 5, si se quiere, sumándole al Pipi, sumándole a algún otro jugador que fue llegando, Lamberti, por ejemplo, el chico que llega de Vélez, digamos, ahí tenés ahí también cubierto. También tengo cubierto todo lo que es la parte central del campo, porque tenés características como la de Lamberti, con experiencia de marca y con buen pase, y se encuentra también levantando muchísimo su nivel, está el chico Enrique con una característica muy similar, pero con otra frescura física, tenemos a Guillo Campo, que si todo sale bien en el transcurso de esta semana, ya puede empezar a antenar con normalidad, tenemos al Pipi, que con otra característica que lo puede hacer, Santiago, Piteo, el Gurí García, que te puede jugar por ambas bandas, te puede jugar de enganche, te puede jugar de media punta, la verdad que tenemos bastantes características como para yo poder utilizar y poder jugar con cada uno de ellos. Uno de los primeros en llegar fue Abrelliano, Lamberti creo que fue el primero, andamos por ahí, llegaron más o menos parejos, Ochoa también fue uno de los primeros, Ochoa lo usaste casi siempre como titular, Abrelliano no tanto, fue alternando con Miño, por características, porque ves uno mejor que otro, digamos, ¿puede jugar como volante también, en algún momento lo pensaste? Sí, Ulises es un lateral con una característica, con una velocidad importante, ágil, obviamente por su contextura física, que tiene muy buena técnica, que es bueno en la marca y muy bueno en sus proyecciones ofensivas, que lo puede hacer tanto por derecha como en algún momento hasta también lo puede llegar a hacer por izquierda, puede también, comparto lo que tú decís, que también puede volantear en algún momento, lo que tengo ahí, en el lateral derecho, es la mistura de características, Facundo Miño, tiene juego aéreo, es muy agresivo en la marca, se proyecta por sorpresa, por lo general, te da determinadas características, que son diferentes a la de Ulises, bueno, eso me permite a mí, para cada momento, para lo que busco del equipo, para ese momento, que es lo que necesito, Facundo es muy agresivo en la marca, y se proyecta de forma muy veloz, con mucha agresividad, tiene mucho temple, tiene mucho temperamento, y Ulises tiene una característica diferente como la que hablamos, eso me permite poder también elegir qué es lo que quiero para el equipo para ese momento, y qué clase de características puedo llegar a utilizar, Ulises también viene, está acostumbrado a esta clase de clubes, no hay que olvidar que viene de jugar en San Martín y Tucumán, ya Facundo está con el temple incorporado de lo que es la institución, entonces todo ese tipo de cosas, estos pequeños detalles que estamos dialogando, son los que tengo muy en cuenta a la hora de armar el equipo para el próximo partido. Bueno, y llegamos a la saga central, que fue, a nosotros nos llamó la atención, porque en algún momento, decíamos, Barrio Nuevo se podía volver a un equipo de primeras, se hablaba, lo de Alan estuvo latente todo el tiempo, y decíamos, no llegan centrales, y después llegaron todos juntos, ahora te dicen, bueno, pero ahora hay superpoblación de centrales, contame vos cómo lo ves de tu lado, y por qué tanto central a último momento. Bueno, a mí en todos los planteles, si usted lo analiza, me gusta tener siempre dos por puestos más uno, ¿sí? En ese dos por puestos más uno, si ustedes analizan el plantel, lo tengo en la columna vertebral del equipo. Tenemos cuatro arqueros, de los cuales tres, cualquiera de los tres puede ser titular, después está el Chico Ortega, que todavía le falta un poco, pero va a estar dentro de un tiempo, también a la altura de las circunstancias, ahí ya tengo el dos más por puesto, después en la saga central, tengo cinco centrales, que cada uno con una característica totalmente diferente, ahí tengo el dos por puesto más uno, después también lo tengo en el medio campo, si ustedes se pueden analizar, en el medio campo todos los nombres que acabamos de dialogar, también tengo esa posibilidad, porque hay que recordar que el torneo es largo, y pasan un montón de circunstancias, y también lo tengo arriba. En la columna vertebral, en cada una de las posiciones, tengo el dos más uno por puesto. Eso lo trato de armar siempre, en todos los equipos, buscando las características, por lo que había molado recién, para buscar no ser fundamentalista de un sistema, no ser fundamentalista de una característica, si no poder jugar con esto. Bueno, lo vimos, el ejemplo más claro hoy es la selección argentina, lo que vivimos en el mundial, y lo que hoy sucede habitualmente. Ya son pocos los entrenadores que tienen el once de memoria, que juegan siempre los mismos. Entonces, para ese tipo de situaciones, tengo esa cantidad, no esa abundancia, porque abundancia es tener un plantel de 40 futbolistas, estoy muy contento, hasta ahora con la cantidad y la calidad de futbolistas que tenemos. El caso específico de los centrales, bueno, tuvimos todas esas idas y vueltas, de que no sabíamos si íbamos a poder contar con Alan, de qué era lo que pasaba con Agustín, que al principio se iba, después se quedó, después le salió la oportunidad, a último momento, de poder ir a Barracas. Eso también fue como que frenando un poco la gestión de la incorporación o no de algún central. Nosotros al principio, bueno, se va Agustín, traigamos uno porque se va Agustín. ¿Sí? Claro. En ese 4 más 1 por puesto. Después resulta de que ya estábamos medianamente ahí, pero también tenía que ser precavido, porque no sabíamos qué es lo que podía llegar a pasar con Alan, que hasta último momento, hasta que no se cierre el periodo de pase, podía estar también siendo precavido. Faltan un par de horas, faltan un par de horas todavía. Pero no te quepa la menor duda, porque arrancó el torneo de primera y todavía el libro de pase está ahí, creo que al cerrarse ya, y sabemos cómo el equipo primera de un día para el otro te lo viene a buscar. Entonces tenía que ir viendo todo ese tipo de situaciones y gestionándolo. Se fue Agustín y automáticamente, Agustín se fue el día viernes pasado y automáticamente, ya que creíamos que teníamos medianamente acomodados ya los centrales, tuvimos que salir a buscar un central que pudimos contratar por suerte a Nahuel y Vivarren y eso fue lo que demoró la gestión y el armado final de esos cinco centrales que nosotros queríamos tener. Así que por eso se dio un poco la demora. En el resto uno ve que hay de todo un poco, ¿no? Pero hay equipos que incorporaron mucho nombre, por ejemplo, los nombres taquilleros, hay otros que se armaron con lo que tenían, otros que casi no incorporaron. Almirante mantuvo la base y logró incorporar. ¿Mirás de reojo que hizo el resto? ¿Te gusta estar al tanto del día a día? ¿O en esta etapa solo preferís ver a tu equipo? No, primero y lo más importante de mi equipo. Y me enfoco puro y exclusivamente en mi equipo y en el armado del plantel como lo hicimos fue pensando siempre en nosotros como primera medida. Después obviamente me interiorizo todo el tiempo de qué es lo que van armando los rivales, pero simplemente para interiorizarme, para saber, para estar preparados, sobre todas las cosas. Pero lo más importante somos nosotros. Y después, si los rivales se armaron con nombre taquilleros o si se armaron como pudieron, bueno, eso ya queda a criterio de cada uno de los equipos. Sí, estoy contento y convencido de que hemos armado un plantel en el cual la vamos a salir a luchar, la vamos a salir a pelear, como es la idiosincrasia de la institución, con futbolistas de experiencia, con futbolistas de edad media, con futbolistas de muchísima juventud, con nombres taquilleros, con nombres un poco menos y con gente joven con que sea una promesa, considero que tiene que ser así. Y a mí particularmente no me deslumbra poder armar ese tipo de planteles con nombre taquillero, porque la realidad es que ahora la verdad comienza en el momento de la competencia, en lo que pueda demostrar cada uno de los equipos. Y sobre todas las cosas, estar tranquilos, sabiendo de que Almirante Brown, su idiosincrasia, su cultura, siempre fue salir a lucharla, siempre fue salir a pelearla, siempre fue trabajar en unidad, tirando todos para el mismo lado y nunca pensando en armar, si armamos o no, esos equipos taquilleros que cuando al inicio del torneo, por nombres, estamos todos acostumbrados, porque eso es algo cultural en el fútbol argentino, uy, aquel es candidato porque trajo fulano, 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 sin duda de que los futbolistas tienen su jerarquía, pero lo más importante es el trabajo, es el sacrificio, es la unidad y no se genera solo con ganas, sino que también se genera con capacidad y con sabiduría y nosotros en ese sentido estamos bien armados como para poder ser un equipo un equipo jodido, equiparme la palabra ahora, pero es lo que... Está perfecto, está perfecto, es un equipo jodido, molesto, que nadie quiera enfrentar, ¿no? Buscar ese equipo que nadie quiera enfrentar. Esa es la idea, tratar de entregar el máximo en cada uno de los partidos, obviamente tratar de jugar como nos gusta, como a las características de los futbolistas que tenemos, pero como primera medida un equipo jodido, que eso es lo que más me interesa, es un equipo luchador, un equipo que entregue el máximo cada uno de los partidos, que no se sienta menos que nadie, en los papeles, que no se sienta menos que nadie y si en algún momento por distintas circunstancias somos menos que algún rival, nosotros vamos a entregar el máximo, vamos a tratar de que ese día Almirante Brown sea superior al equipo rival. esa es nuestra idea, nuestra cultura y es lo que sentimos y es la línea que bajamos absolutamente todos los días. Está claro que, digamos que marcas que el desarrollo del partido te va de alguna manera a condicionar lo que hagas, pero tu idea inicial es lo que ya conocemos, algunas características que salga con pelotas bien jugadas del fondo y todo lo demás. ¿Pensás en hacer un dibujo y entiendo que depende de los jugadores que estén habilitados, de los jugadores que estén bien y demás, pero el primer dibujo que imaginás para el domingo es que un 4-4-2, un 4-3-1-2-2, ¿por dónde lo imaginás? Bueno, lo imagino, lo tengo en la cabeza, lo tengo sumamente analizado al detalle, en base a los momentos de nuestros futbolistas, en base a lo que quiero para el primer partido, tenemos que tener en cuenta que el primer partido siempre hay una carga emocional diferente, sobre todas las cosas, y obviamente, habiendo analizado también por distintas imágenes al equipo rival, pero bueno, vamos a esperar a que llegue el final de la semana, sabiendo a ver con qué tipo de futbolista realmente voy a poder contar, y en base a eso ponerle las características y los jugadores justos para el primer partido. Cada partido es una historia diferente, el primer partido, esto para que lo tengamos en cuenta, Almirante Brown primero es lo emocional, primero es lo emocional, después vienen las características de cada uno de los futbolistas, entonces, quiero que el equipo esté bien preparado desde lo emocional para este primer partido, seguramente estoy casi que seguro, convencido de que vamos a tener todo el estadio de bote a bote, con el hincha sumamente ilusionado, con el hincha ilusionado por el equipo en un principio, y con el agregado de que con mucha alegría, con mucha satisfacción y con mucha ilusión, porque después de 20 años se va a poder juntar todo el público, y eso genera una expectativa y una situación emocional impresionante, que nos motiva muchísimo, entonces, elegir también para cada uno de los momentos el armado del equipo, así que estamos con muchísima gana y vamos a esperar al final de la semana a ver cómo se termina de concretar todo. La última, y te agradezco mucho este rato que estuviste con nosotros, ¿van a concentrar fuera de la ciudad deportiva en un hotel en el centro, tengo entendido, ¿está bien? Sí, nosotros obviamente como todos saben teníamos toda una semana planificada en base a que jugábamos el lunes a la noche, bueno, después hace unos días, un día va prácticamente, la policía cambió el día para el domingo, ahí automáticamente hicimos toda la gestión para planificar la semana en base a eso, y bueno, mañana vamos a entrenar, después el sábado entrenaremos a la tarde y ya de ahí iremos a concentrar a un hotel en el centro, ya tenemos por suerte, gracias a la gestión administrativa del club, de todas las partes que se encarnan, ya tenemos todo organizado la concentración, haremos un poco de pelota parada el día sábado a la tarde y bueno, ya estaremos terminando preparando para lo que va a ser la fiesta del domingo. Bueno, te queremos decir lo mejor, seguramente nos vamos a estar encontrando durante todo el año, ojalá que sea con éxito, siempre fuiste muy amable con nosotros, bueno, esperemos estar nosotros también a la altura y que sea una fiesta para todos, para los de adentro, para los de afuera y que se dé, ojalá que este sea el año, vos sabés también que quien lo logre va a tener un lugar sagrado, te diría yo, en la historia y me imagino que ese también debe ser un lindo incentivo, ¿no? Uno más de tantos. Sin duda, pero lo más importante y el objetivo principal que tengo es generar un equipo competitivo, un equipo jodido, un equipo que las haga pelear, un equipo que las haga luchar y sobre todas las cosas un equipo que el hincha del Almirante Brown se sienta identificado, ese es el objetivo principal, siempre todos soñamos con cosas importantes, pero lo que considero que es lo inmediato es esto que te acabo de decir, a partir de ahí saldremos a luchar, a pelear el torneo y bueno, esperemos tratar de estar hablando a fin de año con haber podido cumplir con este objetivo. El sueño, el sueño siempre es lo mejor, obviamente, esto como en la vida particular, nosotros como familia, a mí cuando me casé soñé con tener hijo y después soñé con ser el mejor padre para mis hijos. En el medio lo vamos accionando, vamos acertando, vamos equivocándonos, pero el sueño es que cuando llegue que el día de mañana sea anciano poder mirar a mis hijos y que mis hijos digan bueno, tuve el mejor padre, bueno, el objetivo, el sueño, siempre lo mejor. Ahora, ¿qué queremos para el momento? Lo que acabamos de hablar, así que con la ilusión, con la expectativa, con las ganas, con la felicidad de poder generar eso que estamos hablando. Alejandro, gracias, un abrazo grande y buen año. Un placer, que tengan un buen fin de semana, hasta luego. El chano Alejandro Orfila pasó por los micrófonos de Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.